Hola, continuando con la explicación anterior, lo que hacemos es personalizar nuestra encuesta además de agregar preguntas, por ejemplo, podemos agregar que tal vez ellos respondan a partir de una imagen, entonces, yo le presiono agregar nuevo, puedo por ejemplo una parte de opción, adjuntar una imagen, es decir, que tal vez no sea texto como tal, tal vez quiero que analicen algún concepto o algún tema, se puede hacer, entonces por ejemplo al presionar acá, presiono la opción que dice imagen o video, noten que puedo poner también un video, y acá puedo buscar alguna, por ejemplo, quiero que analicen igual de frutas, por ejemplo, vamos a pensar, manzana, puede ser, ok, y tal vez me llama la atención este con varios colores, y le presiono agregar, ok, si yo tuviera la imagen, le presiono donde dice cargar, y la adjunto a mi computadora, tengo que buscarla, entonces le presiono agregar, y aquí aparece la imagen, listo, ok, podemos igual personalizar el texto, por ejemplo, yo le puedo decir acá, cuántos tipos, manzana, has probado, ok, y acá en las opciones es igual, puedo poner, por ejemplo, dos tipos, tres tipos, o más tipos, más de cuatro tipos, ok, esto aplica para los otros tipos de preguntas también, por ejemplo, en texto, en calificación, en fecha, la que deseemos, noten que también podemos personalizar el color donde dice tema, si quisiéramos ponerle un colorcito, o algo en particular, se puede, ok, por ejemplo, en verde, tal vez la quiero, se va a ver más bonita, espero un momentito, incluso aquí donde dice vista previa, es donde voy a ver cómo lo van a ver los estudiantes, ok, entonces, por ejemplo, así es como van viendo este cuestionario, noten que no hay necesidad de estar presionando guardar, o algo, sino que él automáticamente lo hace, si por alguna razón, alguna pregunta, no me gusta la posición en la que está, yo puedo presionarle aquí, estas flechitas, con eso puedo ponerla antes o después, o puedo duplicar una pregunta, o bien, eliminarla, estas son como las opciones que podemos hacer, también pues, puedo ver cuando ya lo tenga listo, verdad, las respuestas, como dice acá, voy a darle entonces el último paso, que sería compartirlo para aplicarlo, entonces, por ejemplo, aquí donde dice compartir, este es el enlace que le voy a compartir a los estudiantes, pero tengo que tener mucho cuidado, porque si le doy solo personas de mi organización, significa que tienen que meterse primero al correo, y puede que a algunos se les olvide, entonces yo recomiendo, pues, que presionemos acá, y le pongamos donde dice cualquier persona puede responder, entonces marcamos ahí, y le presionamos donde dice acortar URL, entonces, ahí donde estoy presionando, acortar y copiamos, ok, esa es la forma en la cual compartimos la encuesta a los estudiantes, entonces, un estudiante llega, por ejemplo, supongamos que soy un estudiante, me comparten el enlace, yo entro, y empiezo a completar la encuesta, por ejemplo, las frutas favoritas, bueno, aquí no hay una, supongamos que solamente dos, y tal vez me gustan las fresas, pues, vivo en poas, por ejemplo, y los tipos de manzana, por ejemplo, más de cuatro tipos, entonces le presiono enviar, y listo, eso fue lo que yo hice. Como profe, ya yo me doy cuenta, por ejemplo, las respuestas, entonces, aquí donde dice respuestas, puedo ver una por una, si fuera el caso, aquí donde dice ver resultados, ok, también puedo abrir un libro de Excel, y él me va a descargar todas las respuestas, ok, esas son como dos opciones que podemos ver, igual nos presenta, por ejemplo, los resultados de forma gráfica, cualquier consulta o comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar, gracias. Gracias. Gracias.